Oye, ¿y tu papá era rudo contigo, entiendo? Y así me resultó mi hijo, es que tú llegaste en un momento en donde yo ni siquiera quería tener hijos. Eres mi hijo no deseado. Un día estaba mi hermano sentado, estábamos cenando, y a la hora de la hora dice mi hermano, el pan no me gustó, el pan no sabe saber, cómetelo. Se vómitó, jaló la vomitada al plato, cómetelo. Oye, y varias, algunas veces acabaron la bronca en esos partidos. Muchas veces, sobre todo con los cronistas deportivos. Un día en Mijares se descontó alguien, ¿no? Pero la urgencia era llevar a Hugo al hospital, estaba sumida esta parte de la cara, la fractura del... O sea, feo. Oye, y las tentaciones, tantas mujeres erotizadas, ¿qué pasa y cómo lo manejas? Tú eres un ser humano y eres hombre. Al final del show, había lo que nosotros llamábamos el confesionario. No sé por qué les choca tanto esa parte, no han entendido el mensaje. ¿Tú hace cuánto no te acuestas con tu mujer como cuando eras novia? De lo que se quejan estas señoras, nosotros somos parte, no se han dado cuenta de eso. Nosotros somos lo mismo, mierda. Están hablando. Así que cállense y respeten lo que piensan las señoras. Sé que Katz es una obra que te marcó, pero lo que a mí me recuerda quién soy y para qué fui hecho y para qué me entrené es Katz. Gloria Aura, sentada ahí donde estás, tú dices que tú la maltrataste en esa obra. ¿Qué pasó ahí? Tienes 12 años. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacerse el gran favor de acompañarnos en la emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera respetuosa, la salud de su Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche vivió una mágica juventud, el espectáculo y él han sido amigos por siempre. Aunque no tiene ninguna carita de ángel, su personalidad lo llevó a ser una tentación solo para mujeres. Sus aventuras en el tiempo también han incluido una que otra locura de amor y atreverse a mostrar la voz que lo llevó a ser parte de una de las obras más importantes en todo el mundo. Katz ha sido actor, bailarín e incluso cantante. Pero seamos sinceros, lo mejor que se le da es eso de la guerra de chistes. Un hombre que no cree en la mala suerte. Juan Carlos Casasola, buenas noches, bienvenidas a El Minuto que cambió mi destino. ¿Cómo estás? Gustavo, muchas gracias por la invitación. Feliz, feliz. ¿Cómo estás? ¿Desde cuándo me van a hablar? Yo te hablé, pero no coincidían las fechas. No coincidíamos, no coincidíamos. Tienen mucho trabajo. Bendito Dios, sí. Gracias al público que siempre nos ha favorecido con sintonizarnos y con el favor de cuando estamos en algún show y nos ayudó a irnos a ver. La verdad, hemos sido bendecidos. Y nuestra intención antes que nada era proveer un poco, tratar de proveer a la gente un poco de risa que tanto se necesita en este mundo desde hace muchos años. Decíamos, oye, intentémoslo y parece que lo logramos y gracias a Dios ahí estamos trabajando. ¿Y por qué no arrancamos desde el principio de tu vida? ¿Ya nace en la Ciudad de México tú? En la Ciudad de México, un 4 de mayo. ¿De quién eres hijo? Soy hijo de Irina Areún, la mejor mamá del mundo mundial. Una actriz extraordinaria que siempre se ocupó de mí desde muy niño, desde chavitito, siempre fui así como la luz de sus ojos. Y desgraciadamente no congenió con mi papá desde que yo era muy niño. Y entonces se separaron. Yo desgraciadamente, ahora sí que desgraciadamente me quedé con mi papá y fui a dar con ella hasta ya bastante más grandecillo. Desgraciadamente me quedé con mi papá. Es correcto. ¿Cómo se llamaba tu papá? Porque es que ya falleció. Sí, falleció en el 83 Juan Manuel Casasola, de la familia de fotógrafos. Y él quería, por obvias razones, que yo fuera fotógrafo. Y desde muy chiquillo, en lugar de vivir mi infancia con mis amigos, jugando y haciendo lo que hacen todos los niños, él me metía al laboratorio y no era como la fotografía, no era como hoy. Antes se hacían un laboratorio donde metías el papel fotográfico a un revelador y luego al fijador y luego había que lavarlas y luego había que pegarlas en la madera y hacer todo lo que para la familia ha sido el modus vivendi. Para la familia el archivo Casasola siempre fue el modus vivendi y él quería que yo fuera fotógrafo y que además fuera el heredero del archivo. Y mi infancia fue tan infeliz por lo que te estoy platicando que lo último que se me ocurrió ser era fotógrafo, ¿no? Y tu papá era rudo contigo, entiendo. Durísimo. Poco cariñoso. Poco cariñoso. Yo el otro día platicaba con mi hijo André, que es el más chiquito. ¿Qué edad tiene André? Nueve. El amor de mi vida, ¿no? Le decía, ¿te gusta que te dé tantos besos y que te diga tantas veces que te amo al día? Sí. Le digo, es que yo no me acuerdo, no tengo en mi disco duro un momento en donde mi padre me haya abrazado y me haya dicho te amo y me haya dado un beso. No lo tengo registrado. Era un tipo duro, violento, trabajando todo el día. Tenía momentos realmente muy malos de Chavitín y muy malos recuerdos y me golpeaba por cualquier razón. Entonces, ¿no fue una infancia...? Fuerte, te pegaba fuerte. Sí, sí, sí. Yo supongo, quiero pensar, porque dentro de todo, dices, se murió y todo, y yo en el primer momento dije, me liberé de esto, pero ya perdoné, ya después de muchos años. Pero de momento dices, ¿por? ¿Por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me vino a tocar este señor cuando volteo y veo a mis amigos? ¿Qué gozan a sus papás? ¿Qué van? Siempre fui muy bueno para los deportes, por ejemplo. Entonces, era campeón de judo y estaba yo recibiendo mis medallas y todo. Y no había nadie de mi familia viéndome. Iba yo y metía el campeón de goleo. Y no estaba, nunca estuvo mi papá, nunca estuvo mi papá en algo que fuera importante para mí, donde es importante que tu papá esté, que sea tu héroe, ¿no? Esa parte donde tu papá es el héroe, lejos. ¿Y cuantos hermanos son? Somos tres. ¿El mismo papá y mamá? De mi hermana Mari Carmen, somos de la misma mamá de Irina. Y mi hermano Adrián, es de su segundo matrimonio de Lucila. Y este, ellos dos tenían otras circunstancias. O sea, ¿no eran hijos de este señor? Solamente de Juan Manuel, mi hermana y yo. Y Adrián, que es el tercero, es de él, con otra señora. Oye, ¿y a tu hermana cómo era el trato con tu papá? Increíble. O sea, yo decía, por. Y era el amor de su vida, era todo el día, todo era amor, todo era sí, todo era positivo, le daba todo. Y yo decía, y platicando con él, dije, oye, o sea, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué con el chiquito y con mi hermana eres tan padre, tan buena onda y conmigo no? Y así me la soltó, me dijo, es que tú llegaste en un momento en donde yo no, ni siquiera quería tener hijos. Eres, eres mi hijo no deseado. Entonces. Así te lo dijo. Así. ¿Y qué edad tenías casa sola tú? Debo haber tenido ocho, nueve años. Un p*** caso pavoroso eso. Pavoroso, pavoroso. Me acuerdo claramente, un día me, este, me pegó terroríficamente, pero terroríficamente. Y este, y después de que me levanté, porque era hasta que, hasta que ya no podía más, hasta suelo. Me levanté y le dije, pero voy a crecer. Y te juro que te voy a golpear como me estás golpeando tú a mí. O sea, me parece bien. Pero en lo que eso sucede, se quitó el cinturón y me puso otra, ¿no? Entonces era un tipo rudísimo, rudísimo, innecesariamente, ¿no? Porque yo siempre fui como muy buen hijo, muy entendido, muy estudioso, muy disciplinado. No era, no, no era el niño que, que te sacaba las canas verdes de ninguna manera. Simplemente. No lo quisiste. No. Y obviamente cuando murió no lloraste. No lloré. De hecho, seguramente a algunos familiares, que hará gordo lo que voy a decir, pero, este, estábamos en, en la funeraria y yo mandé con mis amigos, mandé traer unas pizzas, pusimos música. Para mí era un día de fiesta. El día que él se murió, hicimos fiesta. ¿Qué edad tendrías tú cuando él murió? Ya estabas grande, ¿no? Sí, yo tenía ya 19 años. ¿Y a qué edad te vas a vivir con Irina, tu mamá? Un día después de una golpiza terrorífica, agarré mis cosas y a los 15 años, cuando cumplí 15 años, tenía esa edad, agarré mis cosas, hice mi maleta. Y caminando, porque no había, caminando, vivía yo en la avenida Cuauhtémoc, ahí en Cuauhtémoc, y Concepción Veistegui. Y me fui caminando hasta la calle de Sinaloa. ¿Concepción Veistegui? ¿En la del Valle o Navarra? En la del Valle, en la del Valle, sí. Está por donde está la iglesia del Claret, se llama. Sí, sí, hasta donde fuiste caminando. Hasta la calle de Sinaloa, acá en la Roma. Y llegué, me acuerdo, toqué la puerta, me habló mamá, ¿qué pasó? Ya, ya, hasta aquí llegué, ¿me puedo venir a vivir contigo? Claro, ¿no? Ella siempre quiso que yo viviera con ella. Pero cuando, me acuerdo que muy chavitos, se divorciaron y me sentaron. ¿Con quién te quieres quedar? ¿Con mamá o con papá? Yo dije, con mi mamá. Y a nadie le importó eso, me dejaron con mi papá. Entonces, sí fue una infancia muy triste, muy, muy traumática. Me acuerdo, fíjate, esto que te voy a contar, no sé cuántos niños les haya sucedido, no me he topado con alguien, pero un día estaba dormido. Dormido, llegó de trabajar, me levantó, me puso tres nalgadas, me aventó a la cama y se salió. Y yo dije, me acuerdo que me puse a llorar, me dormí y todo. Y al día siguiente le pregunté, le dije, ¿por qué me pegas? O sea, ¿cómo por qué me pegaste? Es porque yo no sé lo que hiciste durante el día, pero tú sí. No, perdón, Juan Carlos, pero era un imbécil, perdóname. Asumiendo que yo había hecho alguna travesura, alguna cosa. O sea, de ese tamaño era mi papá. Hay otra historia que cuando me dicen mis amigos, a ver, cuéntales cómo era tu papá. Mi hermano, el chico, sin haber sido maltratado de ninguna manera, era súper estricto con ellos. Un día estaba mi hermano sentado, estábamos cenando, y a la hora de la hora dice mi hermano, el pan no me gustó, papá. ¿Qué tiene el pan? No me gustó. El pan no tiene por qué no gustarte, cómetelo. Es que sabe feo, el pan no sabe feo, cómetelo. Papá, pruébalo. No, yo no lo voy a probar. El pan no sabe feo, cómetelo. Papá, trágatelo. Y todos los demás mejor nos fuimos porque sabíamos que eso iba a reventar. Y entonces, pues, se lo comió a fuerza. Y obviamente, pues, él debe haber tenido seis años, siete. Se vomitó, terminando. El pan se vomitó. No lo vi que hiciera... Con la mano, jaló la vomitada al plato. Cometelo. O sea, de ese tamaño ahora mismo. Era realmente... Por acaso, la verdad era un monso, tu jefe. Sí, sí. Sí, era un monso. Y yo, de repente, me encuentro con gente en la calle. Tu papá, tan lindo que era. Y digo, se ve que no vivieron con él. Se ve que no trataban con él como familiar. Porque platicaba ahorita aquí con el staff antes de que entrara. De... Era la luz de la calle. Candil de la calle. La oscuridad de tu casa. ¿Has escuchado eso? Claro, por supuesto. Era el alma de la fiesta. Era un tipo que tú lo veías... O sea, yo me sentaba a verlo en alguna fiesta de algo. Cantaba, bailaba, actuaba, contaba chistes, sacaba la guitarra, imitaba. Era el alma de la fiesta. Esa parte de él, yo decía, esta parte de él es increíble. ¿Por qué no es así en mi casa? Entonces, de hecho, yo cuento chistes porque lo escuchaba él, que se sentaba y, oye, Juan, un chiste. Y sin dudarlo contaba chistes. Y pedía la guitarra y cantaba y hacía. Y decía, esa parte de mi papá, me encantaría verla en mi casa. Pero no en mi casa, ni lejos eso. Tu papá te heredó, Juan Carlos Casasola, del... El archivo Casasola, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, ¿qué es? El archivo Casasola es un compendio de fotografías de millón y medio de negativos en cristal. Que fueron tomadas esas fotografías desde mi bisabuelo hasta el papá de mi papá, que era el abuelo. Estuvieron en la revolución, los cristeros, moda, ciudad. Toda esa gran época de, ¿no? Imagínate la revolución. Tener fotografías de Emiliano Zapata, de Villa, soldaderas, de la ciudad, de Porfirio Díaz, de todas esas gentes, ¿no? Que eran el México importante. Y el México que hoy solamente lo puedes conocer a través de la historia y de la fotografía. Claro. Esas fotografías en su gran parte, porque habían otros fotógrafos por supuesto, pero en gran parte fueron tomados por los Casasola. Ese archivo estaba en Pachuca. Pachuca en algún momento el gobierno decidió comprarlo. Le dijeron, papá, te lo compramos. Y él dijo, no lo vendo, pues entonces te lo quitamos, ¿no? No, no, entonces sí lo vendo. Entonces, lo vendió. Ese archivo está en Pachuca, en un búnker increíble donde está cuidado todo eso. Pero le dieron, por supuesto, la concesión de vender cierta cantidad de fotografías, que es con lo que toda la familia ha vivido, ¿no? Tienen su laboratorio donde las hacen, las montan y te las venden, y a los restaurantes y etcétera, etcétera. Ok. Él, como te platicaba en el bloque anterior, quería que yo fuera el heredero de todo eso. Fotógrafo. Y me enseñaba fotografía. Y yo no quería absolutamente... Sin embargo, soy un increíble fotógrafo, pero supongo que porque me viene de la sangre nada más, porque no es algo que me encante. Pero lo primero que yo quise ser en mi vida fue futbolista. Y lo primero que me dijo es, eso es para los nacos, eso es para los panaderos y para los boleros. Y si le vas a Cruz Azul, peor. Ah, no, 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 caso de broma, broma, broma. Dice, nomás escúchalos hablar cuando termina un partido. Y los escuchabas hablar y ciertamente había gente que no había tenido preparación y todos los escuchabas, que hablaban. Tú no vas a hacer eso. Pues eso fue lo que yo más hubiera querido ser futbolista. Luego quise ser doctor. ¿Doctor? ¿Cómo doctor? Pues eso te lleva mucho tiempo, son muchos años. Blah, blah, doctor no. Entonces, ¿por qué no me dejas ser lo que yo quiero? Porque esto es tuyo, este imperio es tuyo. Aquí no tienes competencia, esto es para ti. Pero no me gusta. Tú no es que te guste, o sea, esta es tu herencia. No la quiero, o sea, déjame ser lo que yo quiera. Finalmente, en 1982, me llaman para hacer Valores Juveniles de una marca, ya sabes, Valores Juveniles, para presentarnos en el 83. Joder, mi casa no. Ni joder ni p******. Oye, pa, pero aquí no. Pues lo siento, pues voy a cantar. Pues te desheredo, pues desheredo. O sea, de por ti no me das nada. Te pido para ir a la tienda, me mandas algo. O sea, no me dejes nada, no me dejes nada, no pasa nada. Pero ya sabes que dices, no le creo, no le creo, ¿cómo no? Te sacó del testamento. Te sacó del testamento, ¿no? Por esa razón. Y este, muy gandalla, ¿no? Yo creo que sí. Pero para mí ahorita que te lo platico, pues es como muy normal, porque eso fue lo que me tocó vivir con él. Pero cuando lo platico con alguien me dice, lo mismo que me dices tú. Y él no, no era como muy monstruoso eso. Pues sí. Fíjate, era, era darse cuenta. Yo no podía decir en mi casa, que siempre ha sido tu casa. Gracias. Que me sirvieran algo y yo dijera, eh, no me gustan las calabazas. ¿Qué? Es que no me gustan las calabazas, pa. Se llamaba Rafaela, la muchacha de la casa. Rafaela. Para el señor, toda la semana calabaza. En todo lo que trague. Oye, Paco. Y, y ya mejor cállate. Porque si era una semana y alegabas eran dos. Era crueldad eso, ¿no? Entonces, todo lo que me servían traía calabaza. Eso no es disciplina, es crueldad, abuso. Yo creo que sí. Un día se me ocurrió, un día se me ocurrió. Me dieron de cenar. No tenía yo tanta hambre, guardé ni la cena. Y la leche me dio flojera. Guardarla en el refrigerador, en el bote. Y se me hizo fácil tirarla. Y cuando estaba yo en tirándola, entró y me vio. Me dijo, larga, te voy a dormir. Ya de entrada dije, ya no me, ya no golpeo. Ya, eso es una ganancia. Me fui a dormir, bajé a desayunar. Y ya estaba él desayunando, me dijo, usted no va a desayunar. Oye, lárgate, vamos a desayunar. A ti te gusta tirar la leche, ¿no? Lárgate. Me fui, era sábado. Estuve todo el día ahí. Bajé a comer. ¿Qué? Pues tengo hambre, pa. No, tú no tienes hambre. A ti te gusta tirar la leche, ¿no? Lárgate, lárgate. Ya, yo ya sentía que ya te reventaba, ¿no? Llegué en la noche. ¿Qué? Lárgate. Oye, papi, es que me muero. Lárgate, tú tiras la leche, a ti no te gusta comer. Lárgate de aquí. Y al día siguiente bajé, pero ya, o sea, ya mal. Un día me dejó sin dólar. Bajé, ¿y qué crees que fue lo primero que me puso en la mesa? Leche. Leche. Le agarré, me dijo, que yo no te vuelva a ver. Que yo no te vuelva a ver. Tirando nada. Entonces tú, algún día, seguramente comeremos juntos algún día, mis platos quedan vacíos. No queda absolutamente nada en el plato. Nada. 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 Nada, nada. O sea, son cosas que finalmente tienen un efecto positivo, pero no era la manera. O sea, las formas son las que eran terroríficas, ¿no? Entonces, yo juré no ser como él. O sea, dije, cuando tenga hijos, seguro tengo que cambiar. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo cuatro. Tengo a mi hija Casandra, va a cumplir 29, que por cierto la acaban de pedir en compromiso. Ella vive en Estados Unidos. ¿La pidió a ti? No. Ella vive en Houston con su novio. Me mandó fotos y estaba yo. ¿Hay buena relación con ella? Buenísima. Con mis hijos, todos mis hijos. El segundo se llama París, ese vive en Italia. Trabaja en los cruceros de allá del Mediterráneo. Trabaja, da clases de pintura y baile en el crucero. ¿Son de la misma mamá? Sí. Casandra París y Aramis son de la misma mamá, de Fabiola. Y Aramis, que es tecnológico, a ese le encanta todo este rollo, ¿no? Y luego me divorcié, me casé con Alicia, que es... Saludos a Licha. Saludos a mi vieja adorada. Y tuvimos a André. Después de muchos años de que mejor no tenemos hijos, mejor no tengo ganas, no tengo ganas, no tengo ganas. Entonces, llegó a los 40 y dijo, no, pues, creo que sí. ¿Y con quién te casaste la primera vez? Entonces, ¿con quién te casaste la primera vez? Se llama Fabiola Cerpeda, una bailarina que conocí en Cats. Ajá. En la primera temporada, en el 1991. Era la coreógrafa de allí. ¿Te gustan las coreógrafas? Sí, 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 me gustan las coreógrafas porque... Porque Alicia también es coreógrafa. Alicia también es coreógrafa, ¿no? Y la conocí, tres meses duramos de novios y nos casamos. Y tuvimos tres hijos. ¿Tres hijos y cuánto duró el matrimonio? Siete años. ¿Nunca te había oído hablar de ella? Ni para bien ni para mal. Sí, no, es... Tenemos buena relación. No... Nos costó mucho trabajo llegar a tener esa buena relación de eso. De hecho, esa buena relación la tenemos a partir de que se casó. Ajá. A partir del marido que está hoy con ella, Rodrigo. Porque con ella era muy complicado tener conversaciones, tener acuerdos. Entonces, me dijo, mira, ¿para qué no? Se peleen los acuerdos y las cosas y las visitas y los permisos y todo. Trátalo conmigo, ¿no? ¿Para qué te conflictúas, no? Trátalo conmigo. Y entonces, cuando todo estaba de acuerdo y sucedía, pues ella estaba tranquila. Entonces, así fue. O sea, ¿las tratabas con quién? Con su marido. Con el cual... Con los permisos de tus hijos. Sí, decía yo, oye, puedo ir por ellos el sábado, me los voy a llevar, o que se vengan a dormir conmigo, o los voy a llevar al club, o tal, o tal, o tal. Sí. O no. O van a hacer esto, van a hacer lo otro. O uno sí puede, porque tal, los otros tienen esto, tarea. Por ejemplo, mi hija, cuando me casé con Alicia, no pudo ir a la boda porque estaba en ensayo general de Miserables, por ejemplo. Y me dijo, pero, pues, comprenderás, si te dedicas a esto, que no la voy a sacar de un ensayo general, ni para que vaya a tu boda, ni para que vaya a ver la tele contigo. O sea... Claro. Entiendo perfecto, ¿no? O sea, son cosas que tienes que tener claras por lo que hacemos y por lo que nos dedicamos. Hay cosas que sabes que tienen o que no tienen que suceder. Pero ahorita ninguno de tus cuatro hijos está perfilado en medio artístico. Mi hija. Mi hija es cantante, bailarina, toca instrumentos, canta ópera. ¿Vivía en qué parte? Estaba, vivía en Nueva York. Ahí fue de donde se perfiló para hacer teatro en Broadway y todo esto. Y ahí la contrataron para trabajar en Disney. Entonces, trabaja en los parques, trabaja en los cruceros, en los shows que ponen en las llaves que cenas y te vas al show. ¿Qué gran escuela? ¿Qué gran escuela es Disney? Disney es una maravilla. Es una maravilla. Y ahorita está viviendo en Houston porque está en una compañía de teatro que están ahí pero acaban de presentar la familia Adams. Ese es su ambiente, su medio y se mueve de manera increíble. Yo sí trato de evitar que regresen a México por todas las circunstancias. Me ha costado mucho dinero que eso suceda, pero así... Pero para eso trabajas, ¿no? Para eso es, para mis hijos, para mi familia y para gozarlo, para disfrutarlo. Me dicen, oye, ahorra más. Disfrútenlo. Disfrútenlo ahorita que estuamos juntos. Vámonos a esto, al otro. Papá, ¿me compras? Sí, compras. Yo, después de lo que te platicaba, yo juré ser un papá barco y decirles a mis hijos, te amo mil veces. Prefiero que digan, ay, mi papá me daba mil besos al día. Ay, puta, a que tengan un recuerdo como el mío, ¿no? Entonces... Oye, casola. Y no le dices a tus hijos, ¿tú sabes cuántas p***? Tengo que decir para pagar tu viaje. Sí, me dice, mi hijo, oye, ¿y por qué no hacemos? Le digo, o sea, tal y tal. Órale, papi, no vayas a trabajar. Ya está. Nomás no me pidas ir a esquiar en diciembre. Claro. Yo me quedo aquí contigo. Vemos la tele, vamos al fútbol. Oh, oh, oh. Pero no me pidas Disney. Ni juego. Sí, sí, no me pidas tu PlayStation. Nada, nada, nada. Ah, no, no, no. Pues, ¿de dónde crees que sale? Salgo y lo corto. No, no, no. Tengo que trabajar. Y lo he entendido. Tienes un chavito de nueve años que quiere ser futbolista. Y yo se lo dije el otro día. A mí mi papá no me apoyó nada. Tú, lo que quieras ser. No me interesa qué quieras ser. ¿Y tenías facultades para ser futbolista? ¿El Chavín? Tú, tú, tú. Yo sí tenía muchísimas, muchísimas. Era muy rápido, era muy fuerte, era muy técnico. Tenía muchas cosas para hacerlo. Sí, porque incluso estuviste en el equipo malísimo. O sea, tengo que reconocerlo, güey. Desde las estrellas. Donde estaba Carlitos Espejel, tú. Ese equipo se fue formando, pero... Había unos buenos, ¿no? Sí, sí. Estaba Alex de Magneto, Paul de Cairo, Sergio Goyri, Saúl Lizazo, Leonardo Daniel, Jan Dubergier. Este... Grandes, grandes. Y Carlitos Espejel. Y Carlitos Espejel, que entraba y se bajaba los shorts y cotorraba con la gente. Era el show, el Chiqui Drácula, ¿no? Estaba muy chistoso. Pero ya que no pudimos ser futbolistas, muchos de los que estábamos ahí, pero todo el mundo en algún momento soñó ser futbolista, pues ahí sacamos nuestra parte de futboleros, ¿no? Oye, y varias... ¿Alguna vez acabaron a bronca en esos partidos? Muchas veces, sobre todo con los cronistas deportivos. Siempre eran broncas hasta que Televisa y las gentes que organizaban dijeron, no más. ¿Golpes? No, golpes, fracturas, hospitales. ¿Entre quién? ¿Con quién? O sea, cuando eran cronistas deportivos, donde jugaba, ya sabes, este... Trelles... Toño de Valdés. Toño de Valdés, Anselmo Alonso. Estaban formados por todos ellos y se reforzaban con dos o tres gentes que habían jugado futbol. Nos encontrábamos y eso se ponía mal. Se ponía mal. ¿Vigas a pelear tú con alguien? Sí, entre todos. Y no podías salir corriendo de ahí. Entonces, sí, se puso fea la cosa varias veces, ¿vale? Hasta que lo prohibieron, entonces, pues, ya. Un día en Mijares se descontó a alguien, ¿no? A Hugo Acosta. Lo mandó al hospital, fractura de mandíbula. Él trae una placa en el ojo, si no me acuerdo más, del izquierdo. Una placa de metal porque lo mandó al hospital. O sea, le pegó muy duro. Le pegó muy fuerte, muy fuerte. ¿Tú estabas ahí? Sí, fue en el Palillo Martínez. Le hizo un par de túneles a Mijares. Estaba enojado a Mijares porque había llegado y quería jugar con el equipo de actores. Y entonces, Sabu, en paz descanse, que era el que manejaba el equipo, le dijo, oye, es que no puedo sacar a ninguno de los que tienen jugando diez años para meterte, pero dame tu teléfono y el sábado que entra vamos a jugar. Te invito con todo gusto, ¿no? Se enojó. Lo pidió entrar al otro equipo, al de prononistas deportivos. Lo metieron. Hugo le hizo dos túneles, se enojó y se armó la campana. Y... Pero nadie le pegó a Mijares después. No, no, no. O sea, eso ya cuando reventó todo, ya todo el mundo estaba golpeado, pateado, pero la urgencia era llevar a Hugo al hospital. Estaba sumida esta parte de la cara, la fractura del... O sea, feo. Se puso feo. No, que... Qué necesidad. Qué necesidad, mano, de que pasen esas cosas. Oye, había... Yo de niño, casi cada domingo, cada quince días, me llevaban a ver Enrique Lozano, el Zapatero Remendón. Manuel Lozano. El Zapatero Remendón. El Zapatero Remendón. Ahí por el Auditorio Nacional. Los teatros estaban atrasito. En el Teatro Orientación. El Teatro Orientación. Correcto. Y ahí estaba Casasola. Yo no sabía que hace más de cincuenta años... En el setenta y nueve. Pero yo no hace cincuenta años iba a ver. Cuando yo era un niño, ¿no? Cuando yo era un niño iba a ver a ese señor. A compañía. Era una verdadera maravilla. Creo que ahí arrancamos. Con Manuel Alonso, ¿ahí arrancas tu carrera? Con Manuel Lozano. Perdón. Manuel Lozano, disculpen, por favor. El Zapatero Remendón. El Zapatero Remendón. Se llamaba El Zapatero Remendón. La compañía se llamaba El Mundo de las Maravillas. Fue una grandísima escuela para lo que hoy hago. Porque entrabas a la compañía que era manejada por unos hermanos que eran los García. Eran varios hermanos. Y eran los que manejaban todo, dirigían y hacían todo el rollo junto con Manuel. Y entonces, cuando querías entrar a esa compañía, no te preparaban como hoy. Por ejemplo, dices, bueno, vamos a hacer Pinocho. Y ensayas Pinocho y presentas una temporada larga de Pinocho y listo. ¿No? 100 representaciones. Si no entrabas y te tenías que aprender 20 obras. Porque el sábado presentaban Pinocho. El domingo, La Cenicienta. El siguiente sábado, Mambrú se fue a la guerra. El siguiente, Blancanieves. El siguiente, Cuento de Navidad. El siguiente, y así. Entonces, tenías que saberte todos. El Soldadito de Plomo y el este. Entonces, fue una grandísima escuela. En el 79, entre ellos, esa compañía. Guau. Y eran los más fines de semana. Fines de semana. ¿Y cuánto tiempo estás ahí? Estuve ahí cuatro años. Hasta que le dije a mamá que quería tomarlo en serio. ¿No? Entonces, me dijo, oye, pero para esto los actores se preparan. O sea, antes de que otra cosa suceda, los actores se preparan. Yo ya había estado tomando clases de canto y todo esto. Y fue cuando viene Valores Juveniles, en el 83. ¿Y estás en un grupo entraste o entraste solista? Iba yo de solista con... Me presenté para las audiciones. Y Milton Gio. ¿Te acuerdas de Milton Gio? ¿Cómo no? ¿Cómo le daba a Milton Gio? Me dice, oye, pero tú tienes una hermana muy bonita que canta también. ¿Por qué no entran en dúo? Solistas hay muchísimos. En ese 83, Mijares entró como invitado al disco. Ni siquiera entró a la final. Fíjate lo que son las cosas. Y entonces, voy con mi hermana en la tarde para que nos viera juntos. Y estaba terminando un ensayo de Yuri. Y me dice, a ver, párense los tres juntos. Y le dice, se llamaba Jaime Quintero. ¿Cantas? Pues sí, la verdad, sí. Preparen para mañana Maquillate de Mecano. Los quiero ver juntos. Pues ahí estuvimos, contamos, lo presentamos, nos llevó a amusar. Les encantó. Y entramos al concurso. Acabamos en quinto lugar ese año. Nada mal, ¿no? Nada mal. Quinto lugar de miles de muchachos. Nada mal, nada mal, nada mal. Y el primer lugar fue para Okidoki y Bronco. O aquel, pintaré que te amo. Y Bronco, un grupo que tenía Milton Gio, de cinco chavos. De cinco chavos, acatronadones. Exacto. Sí, me acuerdo. Que cantaban padre y todo. José Luis Duval, que es tenor el cuate, ¿no? Padrísimo. Cantaba padrísimo. Sigue cantando. Sigue cantando. Sigue cantando. Entrando con eso, me dice mamá, prepárate. Entonces empiezo a buscar en dónde, y viene más adelantito, en el 86, vienen las audiciones para el CEA. Centro de Educación Artística de la empresa Televisa. Yo para esto, mi mamá me dijo, antes que se te ocurra empezar a pisar los escenarios, a mí me tienes que entregar un título. Se acabó la historia. Entonces tuve que estudiar. Yo soy administrador de empresas y estoy titulado en muchas cosas, en muchas cosas. ¿En dónde estudiaste? En el Anáhuac. En el Anáhuac de allá de por donde vives. De por donde vivimos, ¿no? Y entonces, este, me dice, pues ve a las audiciones. Oye, pero, pues tú eres conocida. No, 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 no. Aquí yo no te voy a regalar nada. Ve, busca y haz tu chamba. Me fui a formar y va, en el 86, me quedo en el CEA y me preparo del 86 al 89. Y entonces, de estar yo dirigiéndome hacia la música, de pronto me doy el giro a las telenovelas. Y empiezo mi primera telenovela en el 89. Carla Estrada. Ella fue la que me abrió las puertas de esto. Siempre voy a estar agradecidísimo con ella. Yo soy incondicional tuyo. Ella me abrió las puertas de esto y siempre. Es de bien nacidos ser agradecidos. Sí, 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 sí. Y que te abran una puerta tan importante como una telenovela con el villano que me dio, que se llamaba El Beto. Esa telenovela fue increíble, padrísima, con un elenco, un elenco espectacular. Claudio Obregón, Susana Alexander, ¿no? Estaba rodeado de gente. Y aparte pagaban. Y aparte te pagaban. Imagina. No mucho, porque las novelas no pagan mucho a los que no son los protagónicos. Y además era mi primera novela, entonces... Oye, pero tenías pelo en aquel entonces. Hasta acá, además. Sí, 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 sí. ¿Y qué pasó, Casasola? ¿Qué pasó con tu blonda cabellera? Fíjate que... Bueno, no blonda, pero cabellera. La perdí por mi... Fue una apuesta en Guerra de Chistes con el Borrego y con Radamés. Apostamos un Cruz Azul América. Pero fue un look que encontramos para Guerra de Chistes y una forma de... Una identidad realmente así, padre. Entonces me gustó, me acomodó. Ya me olvidé de si el corte, si el este, si la... Nada. Me levanto, vámonos y vámonos. Es demasiado cómodo. Y además, pues ya la gente me ubica perfectamente así, ¿no? Oye, y novelas has hecho muchas. Hice 28 telenovelas, sí. 28. Y también hay un programa en este país y en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde pasa, que es el primer lugar de rating que se llama La Rosa de Guadalupe. Te aventás un montón de capítulos. También. ¿Y sabes en cuál hice muchísimos, demasiados, y la gente me odiaba en el día siguiente? Mujer Casos de la Vida Real. Mujer con doña Silvia Pinal aquí. Le mando un beso. Un beso enorme. Chivis, querida. Sí. Trabajé en esa producción muchísimo, pero siempre salía yo de villano. Golpeador, violador... Siempre, siempre. Necesitaban a alguien que golpeara a un niño, Casasola. Alguien que violara a la protagonista, Casasola. Alguien que golpeara a la señora y a la... Casasola. Y entonces hice capítulos muy fuertes. Muy fuertes. ¿Eso por qué? ¿Por tu temperamento? ¿Por tu físico? ¿Por qué? Tenía mucho que ver. A mí me gustan mucho los villanos. De bueno no me la crees, ni yo tampoco. ¿No? Entonces, entre el físico que realmente tenía que ver entre... Y traía pelo, y traía bigotote, ¿no? Y estaba... Estaba muy fuerte. Me agarró una época, además, entre... De Solo para Mujeres, donde realmente me puse muy, muy, muy poderoso. Entonces, era un aspecto muy masculino, muy violento, y les encantaba para esas cosas. Entonces, cuando necesitaban que algo sucediera así fuerte, Casasola, ¿no? Y la gente siempre me identificó como un gran villano de las novelas o de Casas de Navidad Real, o de La Rosa de Guadalupe, o de como dice el dicho, ¿no? Es... Oye, tú hablas de muchas cosas, y ahorita hablaré de Solo para Mujeres y demás, pero hay parteaguas, así lo considero yo, en tu vida, la comedia musical. Sé que Cats es una obra que te marcó, que te definió, que te... Hay un Casasola antes, durante y después de Cats. ¿Por qué? ¿Por qué es tan mágica para ti esto? Mira, yo he hecho mucho teatro musical, he hecho mucho teatro, he hecho muchas cosas, y sí me encontré con que Cats es la mamá de todo eso. Es donde... Está cañón esa obra. Es impresionante, es espectacular, y es como el eslogan que tiene la obra, es la comedia musical más aclamada de todos los tiempos. Y te exige muchísimo, a nivel actoral, cantante, actor, bailarín. O sea, tienes que tener muchas cosas. No cualquiera en México, ni en el mundo, hace Cats. No cualquiera lo puede hacer. Tienes que tener muchas, muchas facultades muy definidas para eso. Entonces, en 1990, que fue la primera vez que me llamó, en aquella época lo manejaban Televiteatro. Fue la primera vez que trajeron un teatro de gran formato, porque aquí hacían muy buen teatro y hacían cosas muy padres. Pero traer una obra de Broadway dirigida por los gringos y los ingleses, y todo eso era la primera vez. Y entonces, era un monstruo, era un verdadero monstruo. Y cuando te das cuenta de eso, dices, híjole. Yo, de entrada, estaba trabajando en esa época con Maurice Gilbert. Estábamos montando Anjou. Y me mandaron llamar para hacer el Runtum Togger, el Pond Rock Terco. Y les dije que no, muchas gracias. Y entonces, en aquella época Televisa no se manejaba como ahora. Y eran muy estrictos con esas cosas. Y entonces me dijeron, es que aquí tú no decides. Tú aquí no decides si quieres hacer o no una obra que yo te llame. Aquí yo te llamo y la haces. Se acabó la historia. Oye, pero estoy trabajando, me importa poco. Me importa poco, no estás trabajando. Renuncias y te vienes a hacer esto. Pues no, pues no. ¿Cómo ves que sí? Y entonces te obligaban a hacer las cosas. Y yo, en la primera temporada, fui obligado a hacer castes. Obligado por una maestra que, finalmente, después, pasa el tiempo y dices que sabia era esta señora, ¿no? Gálido Mínguez y Fernando Moret. Me metieron ahí y me dijeron, esto es la experiencia más grande que vas a tener en teatro. Y sí es cierto. Fue un monstruo. ¿Y cuántas representaciones hiciste? Híjole, ya en total, en las tres representaciones, en las tres temporadas que va de Cats, porque la primera la produjo Televisa, la segunda, en 2013, Gerardo Quirós, 2018, Gerardo Quirós, y próximamente, ahorita en 23, seguramente se montará. Yo debo llevar más de 2.500 representaciones. Fíjate nada más. 2.500 representaciones. De a dos horas estamos hablando de 5.000 horas de tu vida. Y si esas 5.000 horas le agregamos por lo menos otras 20.000 de ensayos, has dejado muchos meses y años de tu vida en Cats. Y así me lo ha retribuido. O sea, yo cuento chistes y me encueré en algunas épocas solo para mujeres y ese todo. Pero lo que a mí me recuerda quién soy y para qué fui hecho y para qué me entrené es Cats. ¿Cuál? Ahí es lo que puedo, ¿no? Y cuando está la temporada, Guerra de Chistes sabe que voy a estar en Cats también y Cats sabe que voy a estar en Guerra de Chistes. Entonces, tenemos un arreglo en donde voy y hago fechas, pero también hago teatro. Porque acá cuento chistes y no quiere decir que contar chistes sea fácil ni sea un... No. Tiene su dificultad y tiene su total y absoluta seriedad. Todo tiene su chiste. Todo tiene su chiste. Pero para lo que me preparé tantos años, tanto tiempo y que me hace amar esta carrera, se llama Cats. Ahí vas, cantas, actúas y haces todo a su máxima expresión, ¿no? Oye, ya que estabas hablando de Cats, te tengo que preguntar. Gloria Aura, sentada ahí donde estás, tú dice que tú la maltrataste en esa obra. ¿Qué pasó ahí? Te miente absolutamente. Mira, ella... y te voy a contar el porqué. Maru Dueñas, en paz descanse, tuvo una muerte violenta, trágica. En una camioneta se estrellaron regresando de una locación. Yo con Maru Dueñas estudié en el CEA. Maru Dueñas, para mí, ha sido una de las grandes estrellas y de las mujeres más respetadas en el teatro de la comedia musical en México. Respetada por todos. Por todos. Cuando Maru Dueñas entraba, era la señora Maru Dueñas. Claro. Y a Gloria Aura se le ocurrió pasársela por el arco del triunfo a Maru Dueñas. Y a mí no me pareció absolutamente en lo más mínimo. Se la pasó literal por el arco del triunfo, siendo la señora Maru Dueñas. Ella le valió tres cacahuates y ella hizo lo que se le dio la gana con Maru Dueñas. Entrar en detalles de qué fue lo que pasó me tardaría mucho tiempo y no lo tenemos. Pero con eso fue suficiente para que yo no tuviera ninguna buena vibra con ella. Entonces, por razones que yo desconozco y no me interesan, le dieron el papel a Gloria Aura para interpretar Bombona Chona, cuando la que tenía que haberlo hecho era Maru Dueñas, que estaba en el elenco. Pero como Gloria Aura estaba en el programa tal y en el este y en el otro y que hija de Kiko Campos y bla, 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 bla. Se lo dieron a ella y lo trató el papel con una falta de respeto y con un desinterés y con un desdén de yo soy Gloria Aura y a mí este proyecto me queda chico. Y entonces, no se ganó el mal rollo mío, se ganó el de toda la compañía. Lo que pasa es que yo soy muy claro para las cosas. Y entonces, yo no era muy buena onda con ella, la verdad. ¿Le pegaste? Claro que no, por supuesto, eso es lo que ella dice. Pero en Cats tú no te puedes poner, si aquí te dicen tú vas aquí y tú vas acá y tú vas acá, no te muevas, no te cambies de lugar. Es milimétrico. Es milimétrica. La luz. Entonces, por donde tiene que pasar un personaje corriendo, sales de todos lados y bajas en cuerdas y sales de un túnel y vienes entrando para brincando con otros. No puedes pararte en un lugar en donde no te tocaba. Y eso fue lo que ella hizo. Se paró en donde yo tenía que pasar y cuando me di cuenta la tenía enfrente y me la llevé puesta, por supuesto, pero ni fue intencional, ni fue a propósito, ni fue con toda la mala ley. No. Cuando salgo corriendo para salir a bailar un baile que es fuertísimo del ponrocterco, que es el rockero, el masculinote de la obra, estaba parada ahí. Bueno, estaba más bien a gatas, puesta en un lugar donde no le tocaba. Pasé y pues me la llevé puesta. Y entonces ella lo hizo con toda la intención. Te voy a demandar. No es cierto. Esa es la absoluta verdad. Te lo puede decir toda la compañía. Oye, Casola, antes de que lleguemos al garbanzo de Alibra, que es guerra de chistes, llegó el proyecto que hacían Ayala y otro fulano que no menciono. Que lo tengo demandado y me tiene demandado el güey a mí. Y el fulano ese y Alex Ayala que es solo para mujeres. Correcto. ¿Qué te dio por quitarte la ropa? El dinero. ¿Pagaban muy bien? Pagaban muy bien y se ganaba muy buen dinero. O sea, el hecho de que tú, por ejemplo, vamos a poner un comparativo. ¿Tú hacías teatro? Sí. Y el día por dos funciones y bla, 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 te pagaban 600, 700, 800 pesos. Ya estabas pagado. Te estoy hablando de 1997. Ya estabas muy bien pagado. Sí. Y de repente dicen aquí, por un show, te van a hacer 5 mil pesos de esa época. ¿No? 5 mil pesos más el merchandise que se va a vender camisetas, gorras, calzones, libros, tal. Y de cada cosa que se venda, a usted les va a tocar 20 pesos. Y el Afore no paraba por menos de mil. Entonces tenías un potencial de ganarte 20, 25, 30 mil pesos diarios. Claro. Pues si me hubieran dicho que había que hacer cosas peores, los hubiera hecho gustoso. Entonces quitarse la ropa era lo de menos. ¿No? Pero además el espectáculo lo montó Debbie Holly con una categoría y una calidad y una cosa que además era la primera vez que se hacía. En aquella época era complicadísimo quitarle la ropa a alguien. No había como ahora que toda la semana sale una en las revistas de espectáculos, sale una y otra y otra mostrando y enseñando y más y menos. Toda la semana. Claro. En aquella época habían ciertas personas que lo hacían y eran en el cine y era una broncota y ¿no? Entonces el parteaguas que crea solo para mujeres es el que la gente vea la naturalidad que hay que quitarse la ropa porque te van a pagar. No le busques. Cuando dicen ¿por qué se quitan la ropa? Pues porque me pagan bien. ¿O qué quieres que te diga? Vamos a crear el hilo negro y vamos a hacer un... No, es cierto. Era porque nos pagaban bien. Se acabó la historia. Oye, y las tentaciones, tantas mujeres erotizadas por algunos de ustedes. Yo sé que tu mujer era coreógrafa de ahí. No, no, no. La coreógrafa de ahí era Debbie Holly, una gringa. O sea, Alicia no tenía nada que ver. No, no, no. Nada que ver. Yo estaba empezando a salir con Alicia en aquella época. ¿Qué pasa y cómo lo manejas? Pues eres un ser humano y eres hombre. Sí, pero era súper estricto. La disciplina era muy, muy estricta. O sea, ni pensar así de ahorita termina el show y ahorita nos trepamos a las chavas a las camionetas. ¿Qué? Para nada. O sea, para nada. Hay gente que dice, seguramente recibían ofertas de las señoras. ¿Cuánto por la noche? No, nunca nos pasamos. No, nunca nos pasamos. Las señoras que compraban salía Benny Barra, el papá, y decía, todo lo que ustedes compren se los van a firmar los muchachos al final del show. Quédense hasta la última. No se van a ir hasta que todas tengan firmado. Y entonces compraban gorras, todo. Y entraban así en una fila y nosotros firmábamos esto. Y en lo que pasaban con los ocho que dábamos show, nos contaban si el marido ya no las quería, si ya no las tocaba, si ya no les hacía esto, si ya no les daban flores, si les pegaba. Nos contaban, ¿no? Y entonces decíamos, la parte que más me choca de todo es el confesionario. Claro. Me gusta porque cada vez que hago así, escucho clink, clink, ¿no? Claro. Y un día platicando en el camión, y platicando en el camión, dice Raúl Magaña, estamos platicando, es que a mí me choca, y dice Raúl, que además a Raúl le gira muy bien la rata y es un tipo muy cuerdo, donde esté Raúl te mando un besote, te quiero mucho. Y dice, no sé por qué les choca tanto esa parte, no han entendido el mensaje. A ver, ¿tú hace cuánto no le regalas a tu vieja flores, chocolates o la llevas a algún lado? ¿Tú hace cuánto no te acuestas con tu mujer como cuando eras novio? ¿Hace cuánto no lo haces con ella como la gente? ¿Hace cuánto no le dices a tu mujer que la amas y le das un beso bien y la abrazas? ¿Hace cuánto no lo hacen? Pues sí, la verdad, sí. De lo que se quejan estas señoras, nosotros somos parte. ¿No se han dado cuenta de eso o qué? Nosotros somos la misma que ellas están hablando. Así que callense y respeten lo que piensan las señoras. Y dijimos, sí, es cierto. Es verdad. Sí, es cierto. Totalmente. ¿No se alimenta la relación pareja? No. No, no. Y cuando pasan los años, pues menos, ¿no? O sea, hay cosas que dejas de hacer, cosas que dejan de suceder. Hay magia que deja de pasar. Pero está en ti que eso suceda y que, a ver, a ver, vamos a inventar cosas. Yo de repente platico con Alex y le digo, hay que ver cómo le damos la vuelta a las cosas, ¿no? Para que no esté monótono, para que no sea aburrido, para que no... Y ya olvídate si es la cama o si es el... No, la vida, ¿no? Y entonces, yo acabo de cumplir 20 años de casado. Y ahí estamos, ahí seguimos. Y yo veo cómo se divorcian y se divorcian y se divorcian a mi lado. Y nosotros ahí seguimos. Yo igual. ¿Sí? Yo 22. Entonces, algo tenemos que estar haciendo bien. Porque no estamos ahí porque, pues, porque nos mantienen, ¿verdad? No. No estamos ahí porque, porque es, este... Debbie Moore, ¿verdad? No. Estamos ahí por amor. Por supuesto. Estamos enamorados. Sí. Y ellas también. Alcanzol, a ver, llega un garbanzo de libra. Porque, pues, así como me dijiste, solo para mujeres los pagaba muy bien. Pues, guerra de hechices, nomás hay que dividirlo entre tres más... Entre, entre muchos. Entre tres más el equipo, o sea, pero son tres nomás. Y cuando es la Wander, somos cuatro. Bueno, y cuando es la Wander, cuatro. Más la oficina. O sea, es mucho dinero. Pero, ¿sabes qué? Es necesario ese trabajo para el mundo y para nosotros. A mí me dicen... Platicábamos hace un... Pues, es que el estrés, le digo, es que yo no me dejo mucho estrés porque lo que hago es muy divertido. El estar con la gente con la que trabajo, me río mucho. No quiere decir que nunca haga corajes o que no me hagan enojar de repente o que no me moleste las cosas que se dicen o que pasan. Pero el 90% del tiempo es divertido. Radamés es un tipo muy divertido. Y, entonces, vamos y venimos y conoces lugares y... ¿Que has tenido tus altas y tus bajas con él? Sí, no, no, todos. Es que es una... Hemos hecho una gran familia. Y entre las familias también existen las broncas. Lo que no te gusta de uno. Un día lo suspendieron a él, ¿no? Recuerdo. Bueno, lo que pasa es que él... Hubo un momento en donde alguien, a él y a la Guantes, les dijeron que ellos eran el ombligo del programa y decidieron separarse del programa e intentarla solos. Él se decidió solo y, bueno, no podíamos agarrarlo con una pistola y meterlo a fuerza. Y, entonces, en ese momento entró Lalo Manzano, Mariana Echeverría, y empezaron a subir cambios y cambios y cambios. Y entró el Chevo y entró Ale la Jarocha y entró Fabiola y entraron muchas personas que lo hicieron muy bien y que tienen todo mi cariño y todo mi respeto, pero que no eran ni Radamés ni La Wanders. Y en algún lugar, en algún empresario se le ocurrió contratarlos a ellos, ¿no? Y contratarnos a nosotros y no nos dijeron nada. Y nos juntaron en un espectáculo, ¿no? Y cuando llegamos nos vimos anunciados, todos ahí. Y, entonces, pues, ya estábamos ahí. Pues, demos show. Y volvió a hacer esa magia que es Guerra de Chistes cuando somos los cuatro. Y, entonces, nos hemos dado cuenta con el paso de los años que en Guerra de Chistes somos los cuatro. Y que, en último de los casos, el borrego Radamés y yo, porque La Wanders no puede entrar a Estados Unidos. Entonces, cuando somos los tres tenemos un show súper divertido y cuando tenemos el show de los cuatro es súper divertido. Y, entonces, es un proyecto que nunca nos esperamos que fuera a pasar eso. Nosotros dijimos, vamos a contar chistes groseros, porque nadie lo hace, en una plataforma para televisión y vamos a ver qué pasa. A lo mejor nos patean las piernas al segundo día y nos vamos de aquí. Pero resulta que llevamos 16 años juntos haciendo esto y la gente sigue yendo, sigue sintonizando el programa, porque ya no estamos haciendo el programa en TeleHit, pero lo siguen transmitiendo todos los días. Estamos en YouTube, atascado el YouTube de eso. Estamos en VIX, estamos en la plataforma, 250 capítulos. O sea, la gente sigue teniendo eso y sigue consumiéndolo. Y, entonces, lo anunciamos y la gente va. Les gusta divertirse. Y, además, la gente que va a vernos no es las generaciones de ahora que son delicadas para todo, que tienen la piel delgadita, que ya no puedes decir nada, que todos se ofenden, de todo hacen escándalo. La generación de Cristal, la generación Mazapán. Es una desgracia. Es una desgracia esa generación. La gente que va a vernos a nosotros sabe lo que vamos a hacer, sabe lo que vamos a decir, sabe que los vamos a insultar de pe a pa, y la gente va y se divierte y lo gozan. A ver, ¿qué pasa? Creo que a ustedes no les ha pasado, pero a varios de los compañeros han subido un chiste de ellos, p***, los han querido crucificar. Sí, lo que pasa es que nosotros no le ponemos ni nombre, ni cara, ni apellido a un chiste. Esa ha sido nuestra única diferencia con otros dominantes que sí lo hacen y pues obviamente causa escosor a ciertos sectores o a la familia o a los que la conocían o a los que lo conocían o a los que vivieron. Nosotros nunca nos hemos metido ni en religión, ni en política, ni ponerle nombre a un chiste. Nosotros contamos chiste y es un genérico y hay millones de temas de los que puedes hablar sin meterte en una bronca. Todo el mundo puede contar un chiste, el que lo cuente bien, el que tenga la gracia, la facilidad, el movimiento, el dominio escénico, pero hay antes y después y durante. Mira, de entrada fuimos totalmente vapuleados, no solamente por ellos, por todo el gremio, por el público, por la Secretaría de Gobernación, le molestábamos a todos. Pero a base de seguir haciéndolo y de seguir haciéndolo y seguir haciéndolo, se fueron empezando a acostumbrar y se fueron dando cuenta que no era para molestar a nadie, para ofender a nadie, que era un chiste, simplemente era. O sea, ¿por qué tener esa doble moral? ¿Por qué si podemos contarnos chistes en la casa, groseros y decir cuanta cosa se nos ocurra, pero si lo oyes allá, te molesta? Lo que hicimos es que a la gente le dejara de molestar. Entonces, hoy oyes campañas políticas, comerciales, pláticas de gente intelectual y no intelectual, que ya se expresan así, ya hablan con groserías, ya dicen lo que quieran, ya dicen un ching***o en un comercial como si nada pasara, porque nada pasa. Y hoy los que no están haciendo eso, las televisoras o las plataformas que no están adecuados a lo que la gente quiere escuchar, no están funcionando. Es muy simple. Imagínate tú, el Señor de los Cielos, por ejemplo, donde no pudieran decir groserías y no pudieran decir las cosas que dicen, pues no pasaría nada, no pasaría nada. El chiste es que oigas las cosas como son orgánicos. Si no es así, la gente ya no te cree nada. Entonces, nosotros lo único que hemos hecho es ser orgánicos y ser nosotros. Y la gente nos conoce así. Y Radamés, así como lo ves, así es siempre. Así es siempre. Cuando se molesta, se molesta en el programa y lo ves que está molesto en el programa. Y cuando está brincando de felicidad, así está en el programa, así está en un aeropuerto. El borrego siempre está más serio, más callado, siempre está en su teléfono. Y lo hace en el programa. El programa está en su teléfono, ¿no? Y lo hace en un aeropuerto. O sea, todos somos tal cual somos. Y esa ha sido la magia. Y poder decir las cosas, por ejemplo, cuando vino, ¿cómo se llamaba aquel artista que dijo que las mujeres eran bigotonas? Este... Tiziano Ferro. Tiziano Ferro. Mientras decían en algunos lados, ¡qué desafortunadas declaraciones de muchachos! Nosotros decíamos, ¡hijo de su papá! ¡Chimbas a tu papá! O sea, ¿no? Y eso es lo que la gente quería escuchar, que le dijeran a ese güey. Claro. ¿No? Que había sido desafortunado. Entonces empezamos a ser agradables para la gente. Pues estos güeyes no están diciendo nada malo. Están diciendo la verdad. Están contando un chiste. Y le dijeron a un güey que ofendió a las mexicanas, le dijeron lo que se merecía. O sea, entonces pudimos tener ese approach con la gente en todos los sentidos. Oye, Cazol, a ver. Guerra de chistes, cuando sale de gira, de tour, ¿ya tienen una rutina hecha? ¿O es lo que se les va a ocurrir? A ver, Cazazola, ¿qué trae el día de hoy? ¿Cómo anda de humor? Y a ver, ¿qué va a hacer el borrego también? Y Rada también. Y la guanda de saber cómo la... ¿O ya lo tienen esquematizado? Tiene un formato nada más. Vamos a empezar. Nos presentamos con la gente. Dejamos que acaben de llegar, la gente que está llegando, la verdad. Cinco, diez minutitos. Nosotros arrancamos con chistes. Nosotros decimos que son chistes, ¿no? Arrancamos con chistes, ¿no? Y de ahí le vamos a ir subiendo al agua. Y vamos a acabar con todo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y... Y ahí sí. Agárrense con lo que... Porque además todo el público se mete y te gritan y hacen y que si arriba el Cruz Azul, arriba el América, y pa, 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 y tú, tal, pa, 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 pa. Y entonces todo eso le va dando factores que todos los shows son totalmente diferentes. Cerramos el chiste... El programa con dos chistes m******. Chistes m******. ¿Tuyos? Sí, tuyos. Chistes m******. Yo no cuento chistes. Yo la primera vez... La primera vez que yo estuve con Juan Carlos en una fiesta, le dije, Casasola, he perdido mi vida. Recuérdame a todas mis fiestas invitarte. ¿Te acuerdas que te lo dije? Sí, sí. Estábamos con Charlie. Sí, con Charlie, claro. Sí, sí. Fíjate, este es súper m******. Súper m******ísimo. Suena el teléfono en una casa. Contestan, bueno, ¿sí? ¿Quién habla? El hijo del baterista. Pásame tu papá. Otro, otro. Otro es también súper m******. Se encuentran dos cubanos y dice, oye, mi hermano. Fíjate que hay un güey aquí que dice, fíjate con que me acaba de salir. Dice que yo hablo como ametralladora. ¿Y quién te dijo eso? El de que está acá atrás. Querido Casasola, me da mucho gusto verte, verte bien. Has encontrado un nicho laboral donde te diviertes, donde tienes una gran flexibilidad. Pero eso, junto con la disciplina a la cual estás acostumbrado desde tu niñez y tu formación artística, ha sido un éxito en tu guerra de chistes. Gracias. Y además eres un tipo contento en tu vida personal. Un cuate sano. Sí, me súper reinventaron. Sano de cuerpo y sano de a carne. No fumo, no tomo, no me drogo. He tratado de llevarme lo más sanamente posible. Y todo esto fue gracias a mi mamá, que es la que forjó a Casasola, que tú conoces, que conocen todos. Ella fue la que me hizo el hombre que soy. Ella me dio la educación, la formación, la disciplina que se requería para hacer las cosas. Mamá, te amo con toda mi alma. Con toda mi alma, mami. Y tengo a mi lado una señora también con la que he convivido los últimos 25 años. Alicia, que amo profundamente. Que tengo un hijo con ella maravilloso. Que tenemos una vida bastante bonita. Entonces, nos hemos sabido reinventar y salir adelante. Y que todas las cosas que te platiqué en un principio, pues no, afortunadamente supe sortearlas y dejarlas de lado. Son parte del ayer de tu vida. Nada más. El hoy está todo. Gracias, Juan Carlos Casasola. Hermano querido, te quiero. Eres Juan Carlos Casasola. Gracias, amigo. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta bien y usted su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas, muchas gracias. ¡Bravo! ¿Con qué sueñabas tú de niña? Porque había carencias. Yo desde los tres años supe lo que era el sufrimiento. Y me acuerdo que chiquita me salí con una canasta de quesadillas. ¿Cuál fue el primer instrumento que tocas? Este, el piano. Nada más que a mí no me gustaba a esa edad. Yo quería jugar fútbol, yo era futbolera. Y fue... El fútbol marcó mi... Marcó también uno de los dolores más grandes. ¿Quién te hacía sentido, Gonzalo? Todos. O sea, me acuerdo que mi tío, el que fungió como mi padre, este, una vez llegó, cuando me vio, me dijo, ¿No te da pena? ¿No te da vergüenza? ¿Qué te iba a dar vergüenza? Estar con hombres jugando fútbol. Me acuerdo que miré mi ropa y fue el último día que jugué fútbol. ¿A qué sustancias fuiste adicta? Al principio fue pastillas. Sufrí un intento de suicidio o varios. ¿Tú te querías suicidar? Uh-huh. Descubro la marihuana, que fue la entrada a otras drogas. Y esa fue la puerta al infierno. Al infierno de quedarme tirada sin perder mi dignidad en la calle. Trabajar en condiciones de calle es muy cañón. Me acuerdo que mi papá me decía, ¿Pero cómo te vas a la calle? O sea, no te da vergüenza. Te van a faltar al respeto. Y llegó y me aventó unas monedas en la... En una caja que yo tenía y me dijo, ¿Para qué tragues? Yo vivía en una vecindad, híjole, donde diario mataban a alguien.